Razak Perfect es la gama de productos diseñados para tratar, restaurar, mantener y arreglar el cabello tratado químicamente. Razak Perfect lleva más de 20 años en el mercado proveyendo productos exclusivos para el cuidado de cabello de mujeres y hombres. Razak Perfect son hoy por hoy los productos para el cuidado del cabello más vendidos en Megamart Supermarket, donde los encontrarás a los mejores precios. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales y recibe hasta un 10% de descuento en tu compra.